Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola, sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola, sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola de amor Él ha amargado su vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Porque sola te has quedado super Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola Tu lucero nacerá, solo te acompañará, no te sientas sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola Tu lucero nacerá, solo te acompañará, no te sientas sola Sola de amor Él borrará la tristeza, del amor que nunca pudo ser Pero sigues buscando un regreso, y a la noche poderle contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Música